Buenas estamos aquí en otra partida de Rom Total War y esta vez vamos a jugar romanos contra griegos Quisiera que me apoyen en el canal y si les gustan los vídeos que lo compartan y se suscriban, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que enviamos son las guardias para cansar al enemigo. ¡Walt, ven! ¡At speed! ¡At the devil! ¡Moders! ¡Melee troops! ¡At speed! ¡Advance at speed! ¡Atos service! ¡In service to road! ¡Vamos! 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 ¡Legionarios! ¡Legionarios! ¡Vamos a la orden! ¡Infantry! ¡Jupiter gives us strength! ¡For the guards! ¡Borders! ¡And speed! ¡Digolace! ¡Square formation! ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! ¡Vamos! 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 ¡Advance a speed! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Double time! ¡Vamos! 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 ¡Double time! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ya miserables lones! ¡Sphere infantry, listo! ¡Quick march! ¡Beginéis! ¡Double time! ¡Reobey! ¡No orders! ¡Advanced at speed! ¡Happy to serve Rome! ¡Mélade troops awaiting orders! ¡Happy to serve Rome! ¡Speelman! ¡Ready for order! ¡In the name of Rome! ¡Beginéis! ¡Ready for order! ¡Ready and waiting! ¡Double time! ¡Superton gives us strength! ¡Mélade troops! ¡Ready and waiting! ¡At the double! ¡Commander! ¡Four round! ¡Saki! ¡Hastati! ¡Quick march! ¡Beginéis! ¡Beginéis! ¡Double time! ¡Mélade troops! ¡Winéis! ¡Vá kun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡GENERAL! ¡Quickly now! ¡Riders of the devil! ¡Riders advance! ¡Brave romanos! ¡Warriors! ¡Ready! ¡Ready for battle! ¡Ready for battle! ¡Saky equetes extraordinarii! ¡Saky! ¡Quickly now! ¡Warriors! ¡Ready! ¡Riders forward! ¡Forward! ¡Let us surrender! ¡Our horses love! We hunger for blood and battle! Excepto! Engage! Warriors, ready! Gotcha! Ready! Avance! Están atacando a nuestro general! Warriors, understood! You! Understood! Sockie equites! Extraordinary! As you command! Roar! Make march! All right! You have orders, sir! Quickly now! Come on now! Engage! Recompete! Recompete! Understood! Turmarine! Mechra! He's mine! He's mine! Mine! Oi! General! Ready! General! Crowd Romans all! Sockie! She's mine! They're coming in! 4! As you command! As you command! Infantry! Jupiter gives us strength! At the double! General! Understood! As you command! As you command! el enemigo ha muerto el enemigo el enemigo el enemigo el enemigo Spearman, at the ready. Infantry. Ready and waiting. At speed. At the double. Yours to command. Advance at speed. Very infantry. Double time. Regionalize. Advance at speed. Regionalize. Rover invicta. Another infantry at your command. Ready. At the double. General. Raiders at the double. Forward. Ready and waiting. Raiders advance. Saki equites. Extraordinary. Quickly now. Regionize. Double time. At speed. Your orders. Hit forward. Advance at speed. Orders understood. As you command. To victory. Romans ready for shooting. Regionize. At speed. Melee troops awaiting orders. Regionize. Advance at speed. Orders. To victory. By your command. Yes. Commandment. Orders understood. Relay troops. And the double. By your command. Orders. We will kill them all. I'm charged. Ready. Go. Raiders at the double. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Advance at speed. Come forward. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Spear infantry ready. Double time. Proud Romans all. Infantry. Quick march. At your service. At the double. Infantry. That's me. Legionaries. Quick march. Jupiter gives us strength. For the gods. Double time. Melee troops awaiting orders. At speed. Legionaries. Quick march. Melee infantry at your command. Sixth dominate. Sockie equites. Extraordinarii. General. For the gods. Infantry. Victory for all. Spear infantry ready. Quick march. Ready and waiting. At speed. Legionaries. Advance at speed. Double time. Double time. Regionalize. Advance at speed. Double time. Hold Romans all. Double time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Legionarios! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Gracias! 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 ¡Marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Legionarios! ¡Buenos! ¡Legionarios! ¡Más! ¡Legionarios! 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 ¡Encontramos! ¡Gracias! ¡Marcha! ¡A velocidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¡Suscríbete al canal! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Advance! ¡Ready and waiting! ¡Hoop forward! ¡Rummers, ready for duty! ¡Arc! 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 ¡Order! ¡Engage! ¡Infantery! ¡Extraordinarie!